Yeah, yeah, yeah Hoy no es viernes, pero anda suelta como en los fines de semana Estaba viendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa, prendemos la juca y te voy mañana Baby, los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice, papi, tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama, somos enemigos Baby, déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por el pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellatita me salió la parcerita Aquí la espero con agua, el diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos por encima de ese lp Desde que te robe a aquella vez por el rey Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas que chingue como tú Yo no lo he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ninguno otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Bien y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación de los 90 piquetes mi amor Me quebo Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calienticos Si o que El low G.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I Gracias.